Hola, saludos para todas las personas que andan por ahí. Esto es rapidito. Aquí me encontré con Fatou Mata. Y miren pa' acá, miren pa' acá. Hola, Fatou. Ay, Dios mío. Y Facebook. Voy a making one million Facebook. Fatou. Fatou. Mira. Ajá. Ella no quiere saber para nada de mí. Pero bueno, yo la adoro. Fatou. Fatou. Fatou dice fula, fula. ¿Chis fula? Sí. Aliuzo dice fula. Vamos pa' acá. Vamos pa' acá. Ven, Fatou. Mira. Mira, Fatou. Saludos a la persona que está en el chat. Mira, Fatou. Mira, mira tu carita, Fatou. Fatou. Mira, Fatou. Ay, 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 ay. Ay. Ay, 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 ay. Y don't listen to it. She don't eat, why? Look at that. Is a libri fide? Yes, I buy the cerara, but the, she don't eat. Ella solo toma el pecho, dice la mamá que no come. Well, but she like to eat the sweet, no? Yes. Fatou, I need to buy maybe sweet for you. Dicen, don't touch me. Fatou. Ella no quiere saber de mí. Oye. Ash, no me digas Hacha. Hacha es como diciendo, vete, vete. Hacha. Fatou, mata. Fatou, mata. Hacha. What you tell me, Hacha? Mira. Mira, Fatou. Mira, Fatou. Ya, si, esa eres tú. Ya. Ya. Mira, esa eres tú. Fatou, Fatou. 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 Vamos. Vamos. Dicho. Dicho. Ay, que linda. Very nice. Vamos, Fatou. No. No. No, 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 no. Take out all this. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos, Fatou, vamos. Imo, Nye. Vamos. Imo. 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 This guy. Vamos. No, ella conmigo no quiere trato. Hola, Alex Barrera, saludo. Desde Nicaragua, qué bien. Alex, tú estás suscrito en el canal nuestro, Crónica del Arimal Cuba. Bueno, Crónica del Arimal Cuba, ahora no. No, 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 no. Eh, I'm here, I'm here, Facebook. Te invito al canal nuestro, Arimal Cuba, en YouTube. Vamos, Fatou. Imo. She told me H, before. H, Imo, es, levántate. Yes, go. Yejen. Yejen. Yes. Mira, yejen. Vamos, yejen. Yejen. Yejen, Fatou. Kai with me, kai. Ar. Kai. Ar, ar. Ar? Ar, yes. Kai, Wolof, Ar, Fula. Ah, porque ya es Fula. Ya me está diciendo que es Fula. Ven acá, Fatou. Ah. Daaah. ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. No quiere. She doesn't like me to here. No, no, no. No, 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 no quiere. Besos para usted. Besos para usted. Aquí me encontré con Fatou. Y dije, qué va, no me la puedo perder. Vamos. Vamos, Fatou. Fatou. Vamos. CG, no? I'm going with you. I'm going with you. I'm going with you. No, 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 no. Déjame dejarlo porque se va a caer. Mira que se me va. Hola, Rogelio. Saludos. Vamos, Fatou. Bye. Bye. Bye, Fatou. 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 Se me va. No quiero caer la trapo. Entonces empieza a correr y se puede caer. Vamos acá. Fatou. Aquí está la muchacha preparando quimbombón. Dice supucanja, ¿no? Le dicen supucanja. Supucanja. Supucanja, guip. Quimbombón y pescado. Antioquilino y yankuba. ¿Eh? Yankuba. Public health. ¿Tuba? Yankuba. No, eso no es. Ah, ok. Nosotros le decimos en Cuba quimbombó. We speak this. We call this in Spanish quimbombó. Mira. Yo no puedo creer que esa piedra sea para mí. Mira. Oye. Fatou. Lo más lindo es que ella se hace la sorda. Ella no quiere. Ella no quiere. Y Fatou es la niña linda de aquí del hospital. Ella es la mamá y está casada con un trabajador. Mira, 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 mira. Qué curiosa, ¿eh? Oye, Fatou. Fatou. La rinza es de Cuba. Ay, mi amor, pero ¿dónde tú estás, joven? Acá, miren. Este es mi querido Ibu. ¿Dónde tú estás? Que yo estoy preguntando por ti desde el lunes. Yo llevaste a Sanpun de Corel. Muestra de Corel. ¿Muestra de Corel? En Corel. ¿Cuándo? ¿Cuándo te fuiste? Porque yo estoy preguntando por ti desde el lunes y tú no apareces. De la semana pasada. ¿O yo vino hoy? Él es Ibu, mi querido. Estás perdido. Sí, sí. ¿Cómo estás las cosas? Todo bien, todo bien. Yo no tengo Sanpun. Alex Barrera, Alimari, Rogelio, Manuel, Guerrero. Ya me voy. Fatou. Gracias por estar ahí acompañándome. Ven acá. Ven acá, puti. Ven acá. Vete conmigo. Te voy a tener que traer galletitas y caramelo a ver si te compro. Fatou. Señores, buenas tardes para todos. ¿Quieres que un bombón? Supacanya. ¿Qué te pones dentro de la comida? ¿Para preparar? ¿Tomato o no? Sí. Le ponen... Sí. ¿Puré de tomate y pescado? Eso yo... Bueno, en Cuba yo nunca lo he comido con pescado. Sí. Pimienta. Picante. Dice, don't like. Jimbo. Jimbo. Oñal. Cebolla, puré de tomate, caldito de pollo. Ellos le dicen aquí Jimbo. Ay, mira, esto es perejil. Sí. ¿Cómo te llamas esto? Queren, queren. Queren, queren. Queren, queren. El queren, queren, señores, es perejil latín. Queren, 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 queren. Queren, en español es un nombre que... ¿Cómo te hacen algo así? Queren. 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 Ocran. 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 Quimbo. Ah, míralo, él lo sabe. Tú estás afilado. A ti te enseñaron mal los cubanos, tú estás afilado. Vean a tu vida, ¿aí en esa casa? ¿Dices el ocranino? No. Chillan. Ah. Me tumbaron la señal. Señores, besos, ya me están llamando. Mi compañero. Mi lorito, risicón. No, mi cosa es Irma. Irma me está llamando, señores. Besito. Chao.